India, India de Randa Causiva, Anacabona de la Región Primitiva Anacabona hoy tuvo corazón cuando sufrió Anacabona hoy la voz, cuando limpiado corazón No libertad nunca llegó, desde NNNana Anacabona, India de Randa Causiva Anacabona, de la Región Primitiva Anacabona, India de Randa Causiva Anacabona, de la Región Primitiva Anacabona, Alejo de Anacabona India, India que va llorando, muera pero no perdona Anacabona, Alejo de Anacabona El barrio se arriba y fuera la llora Porque el piso es que el fuego es la medrona Anacabona, Alejo de Anacabona Esta negrita de nombre rata ya vacía Almas de tanta paloma Anacabona, Alejo de Anacabona 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 Torpenzo Arriba latino Anacabona Gracias por ver el video.